bien ojo porque desde medios ingleses están diciendo que el Manchester City le hace una ofertón a Luka Modric saben que Modric está ahora que acaba contrato 2022 y es decir que puede hablar con el equipo que le dé la gana mientras tanto renueva con el Real Madrid si es que renueva y parece ser que el City no se ha hablado de la oferta oferta es pues una buena prima y fichaje y buen salario porque otra cosa acabando libre no creo a no ser que lo quieran fichar en este mercado de enero y se voy al City cosa que veo bastante complicado de Modric aunque el fútbol da muchas vueltas pero lo veo bastante complicado y Modric con 36 años yo no le veo ya en el City lo veo ya acabando su carrera en el Real Madrid pero bueno ahora que ver porque se recibe una buena oferta del City mejor se lo acaba pensando para acabar su carrera allí lo cual no creo pero bueno quién sabe no pero bueno esperemos que no sea así que si es verdad lo de la oferta que dicen medios ingleses que no lo acepte y acabe renovando con el Real Madrid que parece ser que se está retrasando su renovación para una temporada más 2023 a lo mejor se lo está pensando si físicamente puede aguantar otra temporada o no porque es un poco extraño que todavía no lo esté haciendo la renovación así que veremos a ver qué tal es normal que el City pueda necesitar a un jugador como Modric en su faceta de juego en la posesión pues Modric podría venirles bastante bien pero bueno sinceramente lo veo bastante complicado que repito en el fútbol pasan muchas cosas extrañas pero lo veo bastante complicado no que se vaya al City cuando perfectamente podría podría acabar la temporada que viene su última temporada en el Madrid en el nuevo Bernabéu así que bueno esperemos que no acepte y se quede en el Madrid hasta su último día